Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en el mundo? Les cuento que por lo menos un muerto y siete turistas heridos dejó el viernes un ataque terrorista en Tel Aviv. La policía informó que todos eran italianos y fueron atropellados por un auto. El terrorista también intentó disparar contra la gente, pero fue abatido por la policía. Y ayer hubo otro atentado, esta vez con bomba, que mató al hombre que traía el artefacto y dejó otra persona herida. Vea nada más el momento de la explosión. ¡Gracias!